Ojalá sea el principio del fin, lo dijo el hijo de Jorge Julio López, al enterarse que un testigo de identidad reservada había indicado que el cuerpo del albañil estaba internado en una construcción, o mejor dicho, estaba enterrado en una construcción cercano a la estación de Pereira y La Ola. Esta mañana se reanudarán los rastrillajes en la zona, pero pudimos hablar con el abogado de este testigo de identidad reservada que esto decía. Esta persona vino de la mano de un cliente nuestro, nos comentó que estaba muy atemorizado, que temía por su vida, pero que quería hacer una declaración en relación al paradero de Jorge Julio López, que estaba muerto, que estaba enterrado en un lugar. Al ver que era verosímil, la información era muy puntillosa, nos contactamos con el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, hablamos primero con el jefe de prensa y luego con el mismo ministro en persona, más de una hora. Estuvimos intercambiando ideas, decidimos finalmente que ante la posibilidad o disyuntiva de que una persona declare o no, para esclarecer un crimen, es conveniente llevarla adelante esta declaración, porque uno no puede descartar, porque no sabe. A veces hasta lo más pueril puede ser efectivo. Este testigo en todo momento dijo que está enterrado, por lo tanto ya hace presumir que obviamente está muerto. Así que creemos que es de suma importancia conocer y verificar que esto sea así. Si yo fuera fiscal o si yo fuera el juez del tema, por supuesto que ordenaría las excavaciones, trataría de verificar cuáles son los medios tecnológicos más apropiados para determinar si un cuerpo está en determinado lugar sin tener que a lo mejor hacer agujeros por todos lados. Una sana política sería custodiar el lugar, preservarlo de invasiones de extraños al lugar y creo que a partir de ahí comprobar o no esta novedad y ojalá pueda contribuir al esclarecimiento de la investigación.